muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online hoy vamos a trabajar este árbol, tengo 40 minutejos que es una oreja, 60 minutejos, es nuevo, me lo he inventado yo vamos a trabajar, tengo 40 minutillos para trabajar este árbol, espero que me dé tiempo de eliminarlo, aunque lo dudo mucho así que empezamos en el último episodio en el último vídeo nos quedamos por aquí, por esta rama que es parte de la ninoera pero la hemos echado hacia atrás para hacer una trasera entonces el problema que yo tengo aquí ahora mismo es que aquí tengo una bifurcación que está clara pero esto sí, esto lo puedo abrir un poco hacia aquí aquí, y esta la puedo utilizar aquí para abrir la copa y esta la puedo utilizar para hacer un poco la forma de nube pero quizás sea un poco demasiado ya alta, entonces no sé, no sé, no sé, no sé no sé, y se abre el mismo punto que la otra no sé igual sería mejor que la dejáramos planita así, ¿no? planita, planita, planita planita mía pedazos de cielo que Dios me dio no me gusta esta rama 200 sumimasen cuida mejor vale, bueno, pues vamos a cortarla vamos a cortarla ese barco ya salpó vamos a alambrarla vamos a cortarla el grabar con la cámara refleja tiene un problema que es que tiene la el visor en el otro lado allí y no lo veo bien, no veo muy bien la toma así que puede que esté metiendo la gamba un poco pero vamos, espero que no, yo tengo cuidadito para que lo veáis todos bien vale vale, 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 bueno, vamos a hacer es que tenemos aquí una bifurcación, tenemos unas cuantas uves y esta de aquí se nos queda un poco suelta esa vamos a tener que alambrarla luego sola vamos a vamos a empezar por las uves la conexión está hecha así, así que la vamos a seguir igual el problema es que ahora tenemos esta rama que está aquí muy pegada demasiado y vamos a tener que montarlo un poco teníamos que haber dejado más despegado este punto de aquí de la rama lo veis, sí vale no me gusta no me gusta no me gusta pero no me queda otra así estoy un poco oxidado llevo sin alambrar ya pues desde que solté este pino hace ya dos semanas por lo menos porque me fui a Italia me he casado con la hermana de Willy Fox y y y no he vuelto a alambrar hasta ahora mismo aquí hay tres mochitos lo veis mirad aquí hay tres, tenemos que elegir dos y este que sale hacia arriba no nos sirve ahí así que el que sale directamente hacia arriba fuera tenemos que ir siempre sacando la ramificación esto lo que estamos haciendo es ramificar el pino con la técnica del Metsumi y las ramificaciones deben ir siempre en V deben vale vale, vale, vale bueno pues lo que voy a hacer como esta rama se queda bien posicionada así sola en vez de hacer una conexión aquí de esta con esta esa la vamos a dejar que queda bien y vamos a alambrar este alambre está muy largo vamos a cortarlo un poquito sin lastimar la rama vale y ahora vamos a coger un alambrito fino y vamos a alambrar esta que si queremos posicionarla la llevamos pegadita no, así no tenemos un problema tenemos un problema tenemos un problema vale vale, vale y es que si la alambro hacia aquí el alambrado es contrario entonces lo que voy a hacer es conectar esta esto que os estoy diciendo os puede sonar un poco lioso pero cuando lo hacéis vosotros en casa es algo totalmente intuitivo vais a ver por aquí si, por aquí no y no vais a tener ninguna duda ya lo veréis así ¿veis? y ahora este alambre no nos lo podemos llevar hacia este lado de aquí porque el alambrado es contrario nos lo tenemos que llevar aquí y entonces al final esta que yo dije que iba a dejar suelta pues al final voy a aprovechar este alambre para no dejarlo suelto ahí loco y lo voy a dejar aquí recordad que estoy alambrando con cobre en el cobre cada vuelta cuenta no podemos retroceder no podemos estar alambrando o desalambrando como hacemos con el aluminio y en el aluminio deberíamos esforzarnos también para que eso no nos pase bueno y aquí ya pues esto simple una conexión normal no tiene más un alambrito fino vamos a poner del 1.2 o del 1 agujas aquí tenemos 4 4 mochos tenemos uno que sale directamente hacia abajo fuera y otro que sale directamente hacia arriba fuera también ¿veis? tenemos 2 tenemos 2 así está perfecto vale vamos a ponerle yo le iba a poner el 1 pero con el 1.2 no me la juego así que el 1.2 a ver a medida que vamos subiendo la ramificación está más compactada y nos cuesta más trabajo manipular el alambre y meter las manazas entre la ramificación así así vale cortamos aquí y ahora esta de aquí nos la traemos aquí que justito se me ha quedado esta alambre así a ver este alambre esta rama ha quedado un poquillo ahí no está bien vale ya tenemos esta alambrada esta vamos a aprovecharla vamos a colocarla un poquito aquí en el medio así para que nos haga la forma de de nube de nube no sé si lo escucháis pero está malito roncando literalmente roncando y este alambre me ha quedado fatal ha quedado muy despegado y el alambre siempre tiene que estar pegadito pero bueno hace tiempo que no alambra hace tiempo vale 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 está bien vale seguimos esto que está diciendo ahora mismo es el frente del árbol y ahora tenemos que alambrar todo esto de aquí esto está complicado 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 porque tiene unas salidas muy malas tiene aquí la esta rama que es una rama aparte bastante importante y luego tiene aquí este pedazo de ramón con un montón de ramas pero ahí hay una maraña de rama está totalmente enmarañado y desordenado ¿cómo vamos a ordenar eso? pues mira de momento tenemos aquí tres ramas y tres ramas mal así que vamos a quitar una evidentemente la menos importante y luego tenemos aquí un montón de ramificación mirad aquí primero esto yo no sé ni como limpiarlo muy bien esta la podemos quitar esta la podemos quitar esta la podemos quitar esta la podemos quitar la podemos quitar y aquí nos quedamos ya con dos vamos a quitarle las círculas largas del año pasado ya que hemos hecho el Metsumi y tenemos un tamaño de aguja magnífico ya tenemos esta rama limpia y ahora esta rama de aquí es horroroso porque tiene esta salida ¿veis? y tiene estas dos se parece un candelabro la rama esta horrorosa bueno esta de aquí la vamos a quitar evidentemente no podemos tener estas dos ramas en la misma salida así que ya hemos eliminado una dejamos la que nos hace más de espalda que nos viene muy bien y esto de aquí a ver, a ver un segundo vamos a quitarle unas cuantas círculas de estas viejas ahí estas ramas que salen aquí hacia abajo estas no nos sirven esta no nos sirve esta que está aquí no nos sirve fuera esta rama directamente fuera así estamos desenmarañando y poniendo un poco de orden pero claro tampoco podemos quitar demasiado porque necesitamos verde si no, no sería un bonsai sería un palillo chino bueno, 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 bueno es que esta de aquí es horrorosa Dios mío sale, es que sale abajo lo siento necesito una V vale y un BMW no, que en los BMW no caben muchas cajas vale bueno, pues ya lo tenemos mucho más ordenado veis aunque está un poco contradictorio porque esta rama fijaos en los crecimientos veis los crecimientos esta rama debería ser así para que fuera coherente podemos hacerlo podemos hacer una torsión y conseguirlo así que vamos vamos a ello vale lo veis así si lo hago aquí así sí, perfectamente vale voy a estar más cómodo si lo hago en este lado esto de aquí está un poco despegado eso ha sido una cagadilla mía pero bueno hace el efecto perfectamente marito está totalmente roque marachán hola vale vamos a coger un alambre ya más gordito para hacer fuerza vamos a quitar estas agujas largas y vamos a torsionar porque esto es torsionar primero vamos a girar esto hacia ahí un poco para que la salida no sea hacia arriba sino que vamos a girarlo vamos a torsionarlo sobre sí mismo para que ahí veis ahora la salida ya es lateral está perfecto y ahora tenemos que alamblar esto hacia allí pero con un alambre gordo así que voy a coger este de 2,3 milímetros que en en cobre es una burrada de gordo veis bueno pues vamos voy a intentar no liarla mucho y no mover mucho la ramificación que tengo ya alambrada y vamos a ah no es por abajo y vamos a colocar este alambre primero lo que voy a hacer como esta rama ya la tengo sujeta voy sujeta que es su cara sujeta pues voy a hacer la conexión aquí he dicho conexión y no han claro toma ya estoy bastante más centrado ya y ahora voy a darle aquí la primera vuelta vale bueno ya tenemos esta la conexión una conexión un poco warry porque tendrían que estar estos dos alambres pegados pero bueno pero bueno si queremos hacer una torsión mirar en este caso veis que están los mochos hacia abajo si queremos hacer una torsión tenemos que ir girando al mismo tiempo que vamos alambrando un segundo a ver un segundo así que no me sabía así y así con cuidado de no lastimar la rama y que no se nos vaya a a a retirar la savia ahí vale esto por aquí y ahora vamos a hacer la conexión bien que habéis visto que no paraba de moverse esto un segundo ahí ahora sí si os dais cuenta esta rama está totalmente girada a 180 grados sobre sí misma espero que esté saliendo todo enfocado que le he dado el enfoque manual precisamente para que no esté enfocando y desenfocando según yo mueva las manos vale bueno pues ahora es con esto igual lo que pasa es que esta el hilo tiene que ser al revés mirad tengo que ir girando hacia mí así veis ya está así ya está bien ya fijaos que esta ha estado hacia arriba y ya está regular nada pero bueno aunque ahora esta se nos ha quedado abajo pero esta la vamos a tener que cortar porque es una ramita de mierda así ahí vamos a darle un par de vueltas aquí en la primera curva y ahora ya hacemos un alambrado a lo tradicional me acabo de romper la mano con la masa culi vale espero que esta rama no padezca demasiado porque le hemos dado mucha tralla así y esta rama de aquí me la quiero llevar más abajo para acercarla más al tronco y que me cubra el plano del exterior de esta curva y este quiero bajarlo un poco también para que me cubra más el exterior de esta curva pero bueno así no tiene que ser todo totalmente perfecto en los exteriores de las curvas sino un poquito más arriba un poquito más arriba un poquito más arriba va a quedar muy bonito también muy bien así no vale y ahora esta rama de aquí tengo que acercarla al tronco y la forma es doblándola pero sin hacer demasiado el cafre vale ahora necesito alambrar esta con esta con un alambre más finito este es el 1.4 parece una un dial de radio en el 1.4 la mejor música a ver esta rama está muy larga ya así que podemos quitar unas cuantas acículas de atrás aunque sean nuevas de este año así espero no estar dando mucha guerra con el enfoque porque todavía no estoy yo acostumbrado a esto y lo estoy haciendo con la mejor intención para que tengáis la mejor óptica y a lo mejor estoy metiendo la pata si estoy metiendo la pata me perdonáis no me perdonáis por favor no que me perdonéis punto aquí somos así de imperativo a ver vamos a acercarlo un poco más al tronco un poco y y así y así esta rama de aquí vale por de momento vamos así y tenemos que seguir ahora por arriba me quedan 20 minutillos voy a dejarlo en la cámara vamos a ver el detalle y vamos a empezar ya a lo grosso a ver si me da tiempo a terminar esto antes de que nos vayamos hoy y terminemos por fin un día temprano bueno pues vamos por aquí vamos a quitar un poco de acículas viejas que para eso hemos hecho el Metsumi para tener un tamaño de acícula precioso y una ramificación hombre en un pino decir ramificación fina es casi casi imposible perdón hay 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 a ver como podemos solucionar el lápice de este árbol y a ver si lo puedo dejar listo ya antes de irme al final va a quedar simpático tengo es complicado es super complicado porque tengo aqui fijaos esta rama recta horrorosa con las ramas a continuación del tronco y lo ideal sería que este álbum se quedase así de este tamañito. Pero ahora dime tú cómo compacto yo esto o quizás si le quito esto o si este lo deja como ápice y esta la inclino pero no sería el ápice porque esta parte es mucho más gruesa. Sería un engañabobos. O la solución mágica Alambraco Alambraco A ver Alambraco Ahí Vamos a seguir por la parte más gruesa siempre porque tiene que ser el ápice Así Conseguiré tener un buen Pinotunbergi con este árbol próximamente. Vale, ahora necesito en el mismo sentido que he alambrado Su, 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 es incluir Así Pero de esta altura Pero de esta altura Vale, ya se ha quedado en la altura que lo quiero Pero la disposición de las ramas es una calamidad Ahora Tenemos aquí una rama que se queda hacia abajo Tenemos que quitarla Se me quedó la disposición de ramas malísima, eh Bueno Bueno A ver que podemos hacer Bueno, pues por lo menos tenemos ya definido la altura del árbol que yo quería que fuera esta Y ahora Y ahora falta redistribuir el resto de la ramificación por aquí Pero no es tarea fácil Vamos de momento A hacer Unas conexiones Esta Con esta Con esta A ver si así nos vamos sacando alguna ramita trasera también Para que esté todo lo más distribuido posible Ahí Y ahora Bueno Vamos a terminar con esta de aquí Ese árbol la verdad es que lo pone difícil Yo... No sé si recordáis cuando presenté este árbol Este pino Que lo compré para la escuela Precisamente porque siempre me preguntabais por el Metsumi Y por el trabajo en pino Y por el trabajo en pino Pues Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.